El que quiero el mundo si pierdo el alma El que quiero el alma si tú no me amas El que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando viví ese día que te quería Desde hace mucho tiempo sin conserte Desde que si lo hacemos por mi mente Reconocí mis sueños antes de verte Un poco te quiero, un poco te extraño Como quisiera dejarte siempre cuando te amo Un poco te quiero, un poco te extraño Como quisiera dejarte siempre cuando te amo Como te quiero, un poco te extraño Como quisiera dejarte siempre cuando te amo Un poco te extraño, un poco te extraño